A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Hey! ¿Qué pedo todos? Soy el Just Ray y esta vez está el HappyWars aquí con el pistolero, el Axel y el Mexitortas. A ver cómo nos va. Y que veo, pistoleros, ya saben que les habla acá, pues, y que veo, estamos jugando a HappyWars con el... Con el Just Ray. Bueno, pues, ya hice... Con el Just Ray nada más. Y con Mexi, y así... Y ya es todo. De Happy Wars, a ver qué tal nos va. Ay, triple kill, triple kill, triple 4, quinto. No manches, uno apenas va llegando y estás echando quíntuples. No, o sea, es lo que quería, güey, no lo que se hizo. Vamos, 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 vamos. Ahí está la marca de tarjetas, güey, ahí está la envidia. Ahí está la envidia. Déjenme la mía, mía, mía. Mata la envidia que tú tienes a ti, güey. A ti. Ay, me pegan, me pegan. A ti, envidia, a ti envidia. A mí no. Pura Mexel, eso es todo. No sé qué onda ahí con eso. Ustedes van a ver aquí. Ustedes se quedaron a ocupados, señores, pero... Pero aquí a ver si le entienden. ¡Quítate, arquivia! Se va a ver todo pegan fuerte. Si quieren ser un man clérigo, hagan la cámara hasta más atrás para poder ver más amiguitos. Yo les digo a todos los que no entienden de qué se trata esta madre, es como jugar Domination, señores. No más que aquí, si capturas la última, ganas. Ahí está, ahí hay la explicación para los que... Ah, quién me curó, muy bien. ¿Qué es esto, negros? Uy, ¿es todo negro? Vamos, vamos a ver. Siguen llegando, siguen llegando. Aquí los vamos a hacer mole. Ah. Ah, qué rico el mole verde ahorita. Ah, Carlos, acuérdate que... Ah, mole verde, no, no, no recuerdes, güey. Que me hace daño, el muerto ha muerto nadie de ustedes. Nel. Pero este vato, que no me deje en paz, el Vice. Ahí está allá. Oye, yo no miro nada, ya no me voy. Ah, no. Venganse todos. Oh, sí, todos, todos, todos. Ah, no, 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 no. Es que ahora sí hay un chorro de raza. Corre, 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 corre. ¿Tú estás haciéndole habilidad, Rui? Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Y se fueron hasta allá, hijos de su madre. Ah, no, no. Juntala ya, apúntale bien. Vamos con el chavo, vamos con el chavo, vamos con el chavo, vamos con el chavo. Ah, güey, ya lo maté. Uh. ¿Cuál lo mataste? Aquí está. Vamos, Mexi, vamos, Mexi. Este es el Mexi con el cerdito. Ah, güey. Con uno, güey. Qué huevo lo que llega ante el lado, güey. Vamos, dale, 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 dale. Mira, mira, Mexi no se muere. Ya se murió el puto. Estamos haciendo videos de Happy Wars. No, no, no. Con la fundación, Mexi, necesito una capturadora. Ah. Señores, voten por Mexi, ¿por qué no? Sí, sí, sí. King of the World. Ah, no, 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 del King of Gaming. No, 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 del King of Gaming. Ahorita estar hasta la madre de estar oyendo del King of the World, pero... Tal vez, tal vez, señores, tal vez. Por ejemplo, por King of Gaming. No les diré, ¿qué vamos a hacer con la feria? Si Mexi, si Mexi gana, va a haber lotes para todos. Buenas mujeres, señores. Ay, suicidosa. Ay, suicidosa. No mames, que se metan Mexi. De seguida, cinco muertes a jugar. Mira, mira, cinco muertes, Carlos. Buenas partidas, señores. Vamos a seguir dando, Carlos. Le tocó una mariposita. Una, este, una rosita, eh. Ay, güey. Vamos, 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 vamos. Venga, venga, con el rey. Salen unas nalgadas con el rey. ¿Tres un pescado? Ahí está, ahí está la envidia, ahí está la envidia. Ahí está la envidia. Ahí está la envidia. Alguien que me tire paro, alguien que me tire paro. ¿Qué pasa? Montadas, 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 Carlos. ¡Axel, geleame! Montadas, dime. Regresate el puente, regresate el puente. Estoy en el puente. Eso, gracias. No fui yo. Miren, es como en Black Ops que Axel me curaba. Como la tarjeta de video dice que envidia. Axel, dame otro paquete, dame otro paquete. ¿Qué pasa, Montadas? Está en el puente, está en el puente. ¡Chet! Ya vale ahí. Ya moriste, güey. Ya, ya morí. Montadas, Montadas. ¿No te caíste? No te caíste, güey. Ahí te vi. ¡No! ¡Mi capturadora sí! ¡Tú solita! ¡Ah! ¡Revive, negro! ¡Ahí sí ven! ¡No! ¡Revive! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, allí! ¡Ahí, allí! ¡Ahí, allí! ¡Ahí, allá! ¡Ahí, gracias! Vamos, 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 vamos. Señores, ahí van a haber unos defectos de audio porque... Mi capturadora se retrasó. ¿Por qué? Porque se le hinchó un huevo. Ahí van a hacer para atrás para curarlos porque ya veo que Carlos ya los está dando de nuevo. ¡Vamos, Axel! ¡Una curada, una curada! ¡Aquí menos! ¡Ahí quítame este, güey! ¡Ahí está! ¿Dónde, dónde? ¡Yo te lo quito, yo te lo quito! ¡Ah, Axel! ¡Salvo, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Rive, güey! ¡Woohoo! ¡Pero ahora ayúdame a matar a estos, güey! Yo te ayudo, yo te ayudo. Ahí está uno. Deja, yo te ayudo con este. Ahí está otro. Todo el pinche trabajo en equipo lo que echaban, eh. ¡Cuida bien! ¡Esta es la tarjeta de video, güey! ¡Vate la tarjeta de video! ¡Aplausos, güey! ¡Aplausos, güey! ¡Dale, dale! ¡Uy! ¡Qué rico! Oye, pero este traen hartísima armadura, güey. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Para perrello! ¡Para perrello! ¡Para perrello! ¡No lo podamos bajar si está cabrón! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ahí van en... ¡Eh! ¿Qué quiero hacer esta madre? Envidia, envidia, envidia. Usen la tarjeta, señores. ¡Ese la envidia! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, uno no tiene tarjeta gráfica. ¡Ja, ja, ja! Dicen... ¡Ah! 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 ¡Venganse envidia, señores! ¡Envidia, güey, 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 güey! Ya, aquí lo tengo, aquí lo tengo, la envidia, ahí está. ¡Pégame, pero no me dejes! Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no puedo con esto! ¡No necesito más! ¡Ya, ya me va a pegar este vato! ¡Ay! ¡Me lanzó la agua! ¡Negro! Ahorita te espero, Carlos. ¡Ah! Ahí no te puedo reír. ¡Se hicieron la torre! ¡Se hicieron la torre! ¡Tácame el agua! ¿Qué te cuesta? No mames de que fuera pinche. O sea, puros golpes, señores. ¡El maricard! ¡Triple, triple, triple! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Mira cuánto, cuánto, no manches! ¡Vamos con el de Crash! Ok, ok, de nuevo, de nuevo, vénganse, vénganse, Carlos, Carlos, atrás. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Un seis, un seis! ¡No, no, pero lo activaste con uno, güey! ¡Ya no me aparecen los círculos! ¡Lo rompiste! ¡Ahí está poco me aparecen los círculos! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Estos vatos! ¡Necesito más, necesito más! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Negro! ¡No! ¿Por qué no se unen? ¿Dónde estás, negro? ¡Adi! ¡Mexi! ¡Vamos! ¡Mexi! 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 ¡Ahí voy! ¡Ya me ataron! ¡Mexi ni que nada! ¡No manches! Espérense, espérense, deje que llegue uno más. Ahí va, yo ya viene uno. Se da el spawn. No más, en lugar que le pongo a lanzar madres, que se venga. ¡Ah, ya me sacaron, güey! ¡Ya lánzalo, lánzalo! ¡Uhhh! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Mira, mira, mira, mira! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¡Métense aquí! ¡Métense aquí! ¡Métense aquí! ¡Todos! ¡Cuántos, cuántos! ¡A ver, a ver! ¡Ya me metí! ¡Deja que lleguen! ¡Deja que lleguen, güey! Sí, sí, es lo que estoy esperando. ¡Faltan dos lugares! ¡Ah! ¡Lo hubieras hecho más cerca, güey! ¡Ah, sí! ¡Para la vaga! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ponese el mío! ¡Portan! ¡A ver! ¡Este qué es esto! ¡Ah, sí! ¡Vámonos, Méti! ¡Otro relámpago! ¡Ya, ya lo hicieron acá, güey! ¡Ya, ya más bien! ¡Ya van a ganar! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dejamos la pura Maldragona de enojados, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Dejen al Rey! ¡No mames! ¿A quién mandaron a volar bien ojete, güey? ¡Ah, creo que al Dios! ¡Rey, Rey, 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 Rey! ¡No, no, no! ¡Ah, sí, sí! ¿Dónde estás? ¡Ya me mataron, güey! ¡Ya te mataron! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Ah, no mames! ¡Es que son muchos! ¡Mames! ¿Dónde está tu caráver, Rey? ¡Ahora te vi! ¡Mames, que no tengo vida, no tengo para revivir! ¡Ah, ok, ok! ¡Ah, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ahí está! ¡Ahí está Camilo! ¡Ahí está Camilo! ¡Ay, gracias, güey! ¡Vamos ardilla, vamos ardilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Ya estuvo, ya estuvo señores! ¿Te contará como muerte, Carl? No. ¿No? ¿Te quedas en cero? Claro. Pero creo que sí morí una vez. Señores, muy buena partida, espero que les haya gustado esta partida. ¿Qué tal te pareció, Carlos? Buen equipo, buen equipo. Axel es el que ayuda bastante con su revivir y dar vida. Un pinguino un poquito de enfermera. ¡Chensi! Seguí pinche Chensi. Siempre están en los otros Pokémon, bebé. Vamos, vamos, vamos. Sí, quedamos en cuarto lugar. Momento de experiencia. Ah, primer lugar. Aquí están las presentaciones, señores. El Joe Ray MVP. Entonces, saludos a todos. Y nos vemos, señores. Mira, en tercer lugar. El Axel con dos muertes, tercer lugar. Para que vean, compadre, los que digan, trae la clase más pedorra, wey. Pedorra mis huevos, carnales. Y nos vemos a la próxima. So. So.